¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a un episodio más de Retro Connection. ¿Eres coleccionista o estás comenzando a coleccionar figuras de Star Wars? Hoy vamos a estar platicando cómo nació la línea de figuras más importante de la historia. Sí amigos, me refiero a las primeras 12 figuras de Star Wars producidas por Kenner entre 1977 y 1978. Además, si eres coleccionista de otras figuras o de otras series, este video también te enseñará y te mostrará cómo arranca una colección de figuras. Previo al estreno de la primera película de Star Wars en 1977 o el episodio 4, George Lucas y su equipo comenzaron a tocar puertas entre las principales marcas de juguetes en Estados Unidos. Dado a que Mattel ya estaba consolidada con series como Big Jim y Barbie, Lucas se acercó a Mattel para proponerles la creación de la línea de figuras de Star Wars. Mattel en un principio sí se mostró interesado. Sin embargo, cuando Lucas les comentó que desearía las figuras para diciembre de 1977, es decir, seis meses después del estreno, Mattel rechazó la oferta. Fue entonces cuando Lucas y su equipo llegaron con la marca Kenner, quien sin pensarlo y con el compromiso de las fechas establecidas por Lucas, decidió aceptar el contrato. Una vez que el equipo creativo de Kenner comenzó a hacer las diferentes pruebas, diseños y prototipos de las figuras, se dieron cuenta que les tomaría más tiempo producirlas. El equipo de mercadotecnia tomó una de las decisiones más importantes de la industria y de la mercadotecnia de la época. Con una campaña arriesgada, presentaron a Lucas el certificado que los niños podrían adquirir. Y con tan solo enviar su prueba de compra, recibirían por correo las cuatro primeras figuras a inicios de 1978. Estas figuras fueron Luke Skywalker, la princesa Lea Organa, Chewbacca y R2-D2. De esta manera, Kenner la rompió. Y poco después del estreno de la película, en mayo de 1977, los niños convirtieron a Star Wars lo que es hoy en día. La idea de este certificado era que los niños también recibirían un display para colocar las primeras doce figuras de la colección. Así comenzó la historia. Star Wars Figuras R2-D2 Chewbacca, Luke y Princess Leia Están las figuras de Star Wars early bird set de figuras. Estas figuras de acción no están disponibles, pero este certificado de certificado de Star Wars early bird es en las casas. Con este colorido de Star Wars picture display stand y certificado para enviar un set de figuras por mail. Están enviados a ti a casa entre febrero 1 y junio 1. El certificado de Star Wars early bird certificado, nuevo de Kenner. Amigos, después de compartirles brevemente cómo inició la historia de las figuras vintage de Star Wars, quiero enseñarles este set, que es el set de las primeras doce figuras que es parte de mi colección. Muchos de ustedes se preguntarán qué es lo que me gusta coleccionar a mí. Pues bueno, yo una de mis series favoritas es Star Wars y tengo una colección de figuras vintage que más adelante en algunos videos les estaré compartiendo. Antes que nada, quiero agradecer todos los comentarios que nos han hecho en nuestras redes sociales y me han preguntado si puedo aclarar cuál es la diferencia entre vintage y entre retro. Es muy sencillo, amigos. Vintage, que por cierto está de moda, es cuando hablamos de un artículo o figura que tiene que haberse fabricado por lo menos hace 20 años y que tiene que mantenerse sin ninguna alteración. Es decir, tiene que ser una pieza original para poderla llamar vintage. Y por otro lado, la palabra retro, cuando nos referimos a un artículo retro, sí es cuando está inspirado en diseños o en moldes antiguos, pero fabricados con la tecnología actual. En este caso, espero haberles ayudado a clarificar esta duda para que podamos llamar las figuras en su término correcto. Bueno, amigos, pues vamos a arrancar con esta reseña del set de las primeras figuras de Star Wars. Vamos a mostrar la primera figura que aparece en este display, que es R2-D2, uno de los personajes más queridos de la saga y que en lo particular a mí me gusta mucho. Este es el R2-D2 Vintage de la serie Kenner. Y recuerden, amigos, que hubo muchas variantes de estas figuras fabricadas por distintas marcas a lo largo del mundo. Como saben, Kenner otorgó las licencias para que fueran producidas en prácticamente todo el mundo. En el caso de México, la que adquirió la licencia para fabricar las figuras, pues fue la marca Lily Lady. Y hay muchas variantes que en su momento vamos a estar analizando en otro video. Entonces, esta es la figura de R2-D2, el gran compañero de C-3PO. Por este lado, tenemos a la princesa Leia Organa, una de las cuatro figuras primeras que les llegaba a los niños a través del correo tradicional. Es una figura muy bien lograda y recuerden que todas las figuras de Star Wars tienen cinco puntos de articulación. Esto significa que son las piernas, los brazos y la cabeza. Estos son los cinco puntos de articulación. Ahora vamos a analizar a los dos compañeros de la saga, que son Han Solo, este contrabandista que poco a poco se fue ganando el amor de la princesa Leia y que también fue parte importante de la alianza rebelde. Una de las variantes que les platicaba, que Kenner lanzó también en Estados Unidos, es que esta figura de Han Solo tiene dos versiones. Una con la cabeza más pequeña y esta, que es un poco con la cabeza más grande. Pero al igual, las dos figuras son figuras vintage. Vamos a colocarla aquí. Este display tiene unos puntos en donde se pueden insertar las figuras para que no puedan caerse y que estén haciendo display muy bien. Aquí vemos al gran compañero de Han Solo, el Wookiee Chewbacca, originario del planeta Kashyyyk. Y aquí vemos una figura que a mí, amigos, es la que más me gusta de la primera serie. No sé por qué, desde que salió esta figura en los años 70, 80, a mí me gustaba muchísimo y me gustaba verla mucho en display. Bien, ya que analizamos a estos cuatro primeros personajes, les quiero compartir que este display también cuenta con unas palanquitas aquí, en donde se pueden mover. Y si se fijan ustedes, este display hace un juego muy interesante que simula el movimiento de las figuras. Y esto se me hace, pues se me hizo muy atinado cuando Kenner lo lanzó y lo hizo para este display. Vamos a analizar el segundo bloque de tres que vienen en este display. Vemos aquí a Luke Skywalker, que en su versión de Tatooine. Este es el héroe de la película y también tiene sus cinco puntos de articulación. Y esto que algo fue innovador para la época, además del tamaño de las figuras de Star Wars, es importante. Todas las series de la época estaban inspiradas en figuras más grandes, de seis pulgadas. Pero estas figuras fueron también innovadoras en su tamaño. Entonces, otra innovación que tienen las figuras de Star Wars, o tuvieron las figuras de Star Wars, es en integrar en esta parte los que utilizaban el sable de luz, ponerlo de esta forma y que no lo sujetaran con la mano tradicional. Estos personajes fueron Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Darth Vader. Bueno, vamos a poner a Luke Skywalker en su lugar. Y ahora vamos a analizar al hombre de arena o al Sand People o Tuscan Rider. Ya se le cayó aquí el arma. Vamos a colocársela nuevamente. Y mientras les comento que esta figura tiene un diseño muy bonito y también tiene una capa que caracteriza a Darth Vader o a la princesa Leia. Y su primera aparición fue en la película de 1977, cuando atacan a Luke Skywalker en Tatooine. Bien, vamos a colocar acá al Tuscan Rider y vamos a pasar ahora con otros de los dos héroes o personajes más importantes de la saga. Es Obi-Wan Kenobi, que es el maestro de Luke Skywalker. Esta figura de Obi-Wan Kenobi también tiene algunas variantes en cuanto al cabello. En algunas ocasiones viene un cabello más oscuro o más claro, dependiendo de la versión que se tenga. Y este también tenía y tiene la versión para extender el sable de luz. Y Obi-Wan Kenobi, al igual que otros personajes, también tiene su capa de vinil. Y vamos a colocarlo aquí para dar paso al enemigo de Obi-Wan Kenobi, que es Darth Vader. Y uno de los personajes malvados y personajes más representativos de la historia del cine a nivel mundial. Este es Darth Vader, que también en su serie original tuvo la innovación de meter el sable de luz en esta parte. Y pues bueno, también a los niños les llamaba muchísimo la atención esta figura de Darth Vader. Para todos los que quieran conocer la nueva serie de figuras Retro Collection que sacó Hasbro, inspirados en estos moldes. Pues bueno, les voy a recomendar que vean mi video donde hago el review de Darth Vader de la versión Retro. Y bien, pues aquí podemos ver al gran antagonista de la serie de Star Wars, que es el Sith Darth Vader o Anakin Skywalker. Vamos a pasar al siguiente bloque, en donde están C-3PO, el comandante de la Estrella de la Muerte, el Stormtrooper y el Yawa. C-3PO, como todos lo sabemos, pues es una de las figuras que también gustó a muchísimos niños de la época. El gran compañero de R2-D2 y este protocolo, droide de protocolo, que pues tiene una de las características más importantes y el personaje que estuvo en todas las sagas de y todas las películas de la saga Skywalker. Es el único personaje que puede decirse que estuvo en todas las sagas de Skywalker. Vamos a colocarlo aquí para que haga display. Ahora vamos a analizar el comandante de la Estrella de la Muerte. Que esta figura, pues no sé qué opinarán ustedes amigos. A muchos niños de la época o a algunos coleccionistas, pues no les llama tanto la atención como los otros personajes. A mí en lo particular sí me gusta mucho esta figura y también hay algunas variantes como ya les he platicado. Y pues bueno, creo que hace display muy bien y acompaña perfectamente a todos los personajes que estamos viendo en estos display de las primeras 12 figuras. Y voy ahora con el famosísimo Stormtrooper. Todos sabemos que el Stormtrooper es una de las figuras más icónicas de la serie de Star Wars y que a muchos fans les gusta. Hay mucho coleccionismo ahora con la serie del Mandalorian de todos los Troopers y pues es un ícono de la serie de Star Wars. Este fue inspirado también por otras series anteriores de Star Wars como Battlestar Galactica y otras que también inspiraron a George Lucas y a su equipo de diseñadores para hacer estas figuras. A mí en lo particular me gusta mucho el Stormtrooper. Hay algunas variantes, por ejemplo esta es la versión norteamericana y la versión mexicana. Tiene algunos detalles en la máscara y que lo hacen más coleccionable y que todos los coleccionistas a nivel mundial están buscando estas piezas que también suben mucho su precio y su valor. Bueno, ahora vamos a analizar por último a uno de los personajes más queridos de toda la serie. No solo por la parte en la que estuvo en la película sino por la forma en la que salcaron a la figura. Estos son los Jawas, estos habitantes de Tatooine que se dedican a contrabandear principalmente droides en la película y que hasta la fecha en la serie de Mandalorian han tenido una relevancia importante. Entonces a todos quienes están iniciando con el coleccionismo de Mandalorian, pues bueno, esta es una versión vintage muy interesante que está saliendo hasta la fecha. Hay algunas variantes, esta es la versión norteamericana, por ejemplo hay una versión con esta capa de vinil como la tienen estos personajes de acá. O por ejemplo la versión mexicana de Lily Lady, pues bueno, tiene esta capucha que es la famosa edición de capucha removible y que tiene un costo altísimo y que se ha convertido en uno de los reliquias más importantes de Star Wars y muy difícil de conseguir. Vamos a poner aquí al Jawas en su display para que puedan estar ya todas las 12 figuras, amigos. Este es el set vintage de las primeras 12 figuras de Star Wars y ahora con estas palanquitas, pues bueno, podemos ver que cada uno de los personajes puede tener esta acción y esta articulación. Lo cual se me hace algo muy innovador para la época y que todos los niños eran felices por tener las figuras en este display y coleccionarlas. Bueno amigas y amigos, esta fue la historia de cómo comenzó la locura de Star Wars y su coleccionismo. A raíz de esto se desprendió una línea no solo de figuras, sino también de memorabilia y de otras cosas que han hecho del universo de Star Wars un fenómeno mundial hasta el día de hoy. Si les gustó este video, compártanlo y suscríbanse al canal. Me gustaría saber si están coleccionando, si les gustaría coleccionar y cuál es su serie favorita. Y si yo les puedo ayudar en algo, pónganlo en los comentarios y me va a dar mucho gusto ayudarles. Recuerden que esto es Retro Connection y que todos podemos hacer un mundo mejor. Que la fuerza los acompañe. La fuerza estará con ti, siempre. ¡Suscríbete al canal!